Bueno, ¿cómo llegas a crucero? Ya sos jugador de crucero, ¿cómo podemos catalogarlo? Sí, 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 ya puedo, quiero jugar, así que ya soy jugador de crucero en otro. ¿Y el pase, cuándo llegaría? ¿Es para jugar el torneo Federal A? ¿Cómo es el arreglo? Ya está, pero creo que me movilitaron todavía para esta fecha, para mañana en serio. ¿Habrá que esperar entonces? Sí, una fecha más. Bueno, ¿y cómo catalogas tu paso por Chacarita, donde estuviste en los últimos tiempos? La verdad que muy bien, me hizo bien estar ahí, un club grande de nacenso, la verdad que aprendí mucho, crecí mucho con buena gente, con buena persona, y estuve casi seis años en el club, en cada división. Conocí mucha gente, así que la verdad que muy contento por haber estado en esa institución. Y Lucas, ¿y cuál es tu posición en la cancha? Lateral derecho. Lateral derecho. Igual que Luciano. Vas a tener que laburar para pelear el vuestro tarrito, ¿eh, no? Sí, sí, la verdad que sí, es gran jugador de tarrito, así que nada, traté de aprender también de él. ¿Y qué fue lo que hablaste ya con Rolando Ricardone? No, la verdad que me trataron muy bien, dijo que me prepare, que aprenda, que crece, que nada, que la peleé. Y cuando hablamos de marcador de punta, por derecha, es inevitable para nosotros los que no te vimos jugar, y cualquier otro te preguntará, características similares a qué jugador conocido tiene Lucas Vera. No vas a decir Luciano, porque ahí, 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 ahí. Sí, sí, sí. Y la verdad que es similar a, bueno, a Luciano y después muy como Montiel, se puede decir. Montiel. ¿Te gusta, sos rápido entonces, o llegás bien, bien en ofensiva? Sí, sí, me gusta atacar mucho. ¿Y para defender también, en el retroceso, bien? Sí, sí, la verdad que estoy bien. Bueno, ¿y qué te encontraste en Crucero del Norte? Porque estar cerca de casa, bueno, ya no es estar en Buenos Aires, estar cerca de la familia, ya Luciano está acá también en nuestro país. Es como que se va acomodando las cosas un poquito, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tenía el deseo de venir, de estar cerca de la familia, de mi provincia, poder sumar experiencias, y nada. La verdad que pasó todo muy rápido, pero estoy contento de estar acá en Crucero. Me encontré con personas muy buenas, compañeros muy buenos, que la verdad que lo que compartí muy bien. ¿Puede ser Crucero del día de mañana? No digo, en un tiempo muy lejano. ¿No? ¿Puedan jugar juntos vos y Luciano? Sí, hijo, estábamos hablando recién y le digo, porque no se viene para acá también. Ajá, ¿y qué te dijo? Dice que sí, que no estaría, así que... Que nada, que... En algún momento solamente se va a dar.